Estamos en medio de las dos avenidas principales de la ciudad, la avenida Santander y la avenida Paralela, pero este muro específicamente es del colegio ITEC, que queda toda la avenida Santander de la ciudad y la falda hacia abajo que conecta con la avenida Paralela, entonces tenemos como esa conexión a través del muro con las dos vías principales de la ciudad. Y Andrea, ¿cuándo hicieron este muro y forma parte de la realización de un grupo? Si quieres contarnos un poco de qué se trata. Pues el Festival Narrativas Urbanas, que es la organización y el proyecto que despliega los murales, hace parte de la gran organización que es la Corporación Emergiendo. La Corporación Emergiendo se legaliza en el 2018, pero es el Festival Narrativas Urbanas, que se origina en el 2014, el que le da un poco como de vida a la corporación. El festival es un intento de levantar los silencios y las narrativas, las situaciones que vivimos en la ciudad, pero también en el país y nace también de ese deseo de contar cuáles son esas diferentes violencias y contextos sociales que vivimos todos, en lo que nos podemos conectar como ahora en Latinoamérica, en Colombia y aquí en Manizales. ¿Y cuáles son las temáticas que tratan en cada uno de estos murales? Porque entiendo que tiene que ver con las violencias, también muy influenciados con lo que fueron las protestas del 2021, si nos quieres contar un poco. Ok, específicamente el mural que recorrimos hoy es de la edición 2021, la octava edición del festival, este año cumplimos 10 años, entonces en nuestra octava edición lo hicimos en el Colegio Tecnológico, el colegio nos prestó las instalaciones, no solamente su muro de la parte exterior, sino interno, con los chicos hicimos todo un proceso, un taller y un acompañamiento de nuestro artista Mr. Best para hacer una intervención en el muro, pero toda la narrativa tiene el tema antiolvido. ¿Y por qué trabajamos el tema antiolvido? Y es un poco de recuperar las violencias sistemáticas que se vivieron en el paro del 2021, pues no solo en Manizales, sino en Colombia, ¿cierto? Entonces un poco tratamos de recopilarlo a partir de seis cápsulas, que también es algo inédito, nunca lo habíamos hecho, donde se dramatizó diferentes situaciones que se vivieron en el paro, entonces tenemos una cápsula de para que el arte en la protesta, censura, abuso policial, desaparecidos, barras y COVID, pero las seis logran contextualizar esas situaciones que se vivieron en el paro y hablar un poco de ellas a través de la puesta en escena. O sea, tienes el mural y en cada mural hay un QR que te permite acceder a estas cápsulas, que son dramatizaciones de estas situaciones. Claro, y es característico de nuestro festival. El festival primero hace el levantamiento de la narrativa, va a los protagonistas o se encarga pues como de contextualizar estas situaciones, luego hacemos un compartir con los artistas invitados, le socializamos la narrativa, también lo socializamos con la comunidad y sale el primer boceto del muro. Entonces el muro finalmente tiene estas intervenciones, pero todos los muros de todas nuestras ediciones están acompañados de una narrativa audiovisual que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Festival Narrativas Urbanas y siguiéndonos en nuestras redes de Instagram como Corpo-Emergiendo y allí pues estamos subiendo imágenes del festival y otros procesos que tiene la corporación como una escuela de arte, narrativas urbanas y los recorridos de la memoria, que un poco es esto, el recorrer las memorias del Festival Narrativas Urbanas. Andrea, ¿qué es lo que sucede en la comunidad? Porque entiendo que son intervenciones urbanas con ciertos acuerdos con parte de la comunidad, pero no necesariamente con un consenso generalizado, o sea, es con la intención de intervenir sectores del espacio urbano, ¿no? Sí. Bueno, mira, esto ha sido un interés también latente del festival y es llevar el mensaje a la ciudad incomode o cause las impresiones o las sensaciones o las emociones que tenga que causar. Lo conté un poco en el muro y es que como hay personas que esperan del muro algo que embellece la ciudad como flores, animales y colores, pues creo que para nosotros más que llevar eso y dejar un muro bello, estéticamente correcto, es más contar a través de lo bello que es el arte, las situaciones que vivimos y que los ciudadanos se sientan conectados y que vean que a través del arte es una forma de contar eso que ha sido acallado de pronto por, no sé, una administración, una institución, las mismas dinámicas sociales y políticas que vive la ciudad donde unos no conocen lo que les pasa a otros. Entonces creo que nuestra intención es levantar todas esas emociones y si les gusta, eso está bien para nosotros y si no les gusta, eso también está muy bien porque la idea no es hacer arte para todos los gustos, sino arte para pensar, para hacerse preguntas, para incomodar, para contar, para levantar esos silencios. Andrea, ¿qué es lo que sucede con las juventudes? Porque entiendo que son movimientos que tienen una participación importante de las juventudes tanto en la lógica escolarizada como en la lógica de quienes participan después en el festival. Digo, desde tu mirada también como trabajadora social. Ok, pues yo pienso que es una apuesta y algo muy bello que tiene emergiendo nuestra corporación y es que todos los que hacemos parte somos amigos, nos unimos a través, o en mi caso y en el caso ya de hace dos años atrás también, a través de prácticas. Entonces digamos que la universidad trae un practicante emergiendo, pero nos quedamos porque esto además nos enamora, traemos amigos y se enamoran vienen de otras partes porque esto les gusta y les resuena. Entonces, pues en cuanto a los jóvenes es esa idea de hacerles sentir que el arte también hace parte del contar y que nos podemos narrar no solo a partir de palabras, sino a partir de trazos, de colores. Y creo que traer esos escenarios de práctica a organizaciones sociales es muy importante para encontrar un lugar. Yo encontré mi lugar en Emergiendo como trabajadora social, también lo encontré como joven que tiene algo que decir y quien lo escuche. Creo que también es esto, el festival nos puede escuchar, pero también nos puede dar las herramientas para que nuestra voz no sea silenciada. Andrea, recordanos entonces cómo puede hacer la gente si quiere, por ahí no puede venir a Manizales aquí a Colombia, pero sí a través de las redes sociales puede conocerlos un poco más. Tenemos Facebook, estamos como Corporación Emergiendo y también tenemos Instagram, lo movemos un poco más y nos pueden encontrar como arroba corpo-emergiendo o arroba festival narrativas urbanas. En Instagram los dos, allí estamos como te digo subiendo imágenes, los talleres que vamos a hacer, si hay recorrido también estamos publicando las piezas comunicativas para hacerles la invitación a los recorridos y también en nuestro canal de YouTube que se llama Festival Narrativas Urbanas. Allí están las cápsulas por año de las narrativas que acompañan las ediciones del festival. Gracias Andrea, un placer. Felicitaciones. Gracias y bienvenido siempre a Manizales, las puertas de la Corporación Emergiendo siempre están abiertas y el Festival Narrativas Urbanas también para escucharles esas propuestas de narrativas que podemos traer en esta ciudad y que pueden conectar con cualquiera en el lugar que habitemos en este mundo.